bienvenido a mi canal de youtube donde trato de traerles devocionales storytelling oración hoy les traigo un storytelling que lo he titulado de la oscuridad al resplandor la increíble transformación de raúl por el amor de dios empecemos en una ciudad envuelta en sombras donde las luces de la bondad parecían eclipsadas por el paso de la maldad vivía un hombre llamado raúl en su corazón habitaba la oscuridad alimentada por años de resentimiento dolor y malas decisiones raúl había perdido la fe en sí mismo y en los demás se veía en sí mismo como un hombre irreparable destinado a una vida de pecado y desesperación creció en un entorno difícil rodeado de influencias negativas que moldearon su carácter y lo llevaron por un camino oscuro desde temprana edad aprendió a desconfiar y a cerrar su corazón al amor y a la compasión la amargura se arraigó en su alma convirtiéndolo en un ser distante y frío a medida que pasaban los años raúl se sumergía cada vez más en la oscuridad de su propia creación sus acciones reflejaban su desdén por la vida y su falta de respeto por los demás robaba mentía y hería a quienes lo rodeaban sin remordimiento alguno su vida estaba marcada por la soledad y el vacío incapaz de encontrar verdadera satisfacción en nada en nada que no fuera el mal sin embargo en medio de su desesperación raúl comenzó a experimentar destellos de destellos de luz en su camino pequeños actos de bondad y misericordia se cruzaban en su camino recordándole la existencia de algo más grande que él mismo aunque al principio lo ignoraba estos destellos de esperanza comenzaron a despertar una chispa de curiosidad en su corazón endurecido un día raúl se encontró cara a cara con un con un predicador que hablaba sobre el amor incondicional de dios y la posibilidad de redención para aquellos que se arrepienten sinceramente aunque inicialmente lo rechazó con desdén la palabra del predicador resonaron en lo más profundo de su ser de se desencadenando una tormenta de emociones que habían mantenido enterradas durante años en medio de su dolor y sufrimiento raúl se arrodilló y clamó al cielo por perdón y guía reconoció su necesidad desesperada del amor de dios y su deseo de cambiar su vida en ese momento sintió una paz que nunca antes había experimentado una paz que solo el amor divino puede traer a partir de ese día la vida de raúl comenzó a transformarse lentamente a medida que se sumergía en la gracia y el perdón de dios encontró la fuerza para enfrentar su pasado y buscar un futuro mejor se comprometió a vivir una vida de servicio y bondad compartiendo el amor que había recibido con los demás aunque el camino hacia la redención no fue fácil y enfrentó numerosos desafíos raúl nunca se rindió con el amor de dios como su guía se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad demostrando que incluso aquellos que parecen perdidos pueden encontrar la luz sin abren sus corazones al amor divino y así raúl pasó de ser una persona marcada por el mal convertirse a en un test en un testamento viviente del poder transformador del amor de dios su historia inspiró a muchos a buscar la redención y la reconciliación con el creador recordándoles que nunca es demasiado tarde para cambiar y encontrar el camino hacia la luz para que vean lo importante que es el amor del señor nunca dejemos de dar el amor respeto hacia los demás porque uno nunca sabe cómo cómo ha sido su pasado su presente para llegar a juzgar y que es que realmente el amor es el que transforma no tu consejo no tu 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 ideología o tus pensamientos o tu forma de vivir sino el amor unos oídos que escucho unos abrazos que abracen unas palabras que animen que levanten y que de amor te animo a que hoy des amor aquel que menos se lo merece según tú menos se lo merece dios te bendiga gracias chao chau 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 Gracias.